En el ascenso MX los TORS de Celaya a falta de una sola jornada se ubican en la décima posición con 17 unidades y diferencia de goles de menos 2, empatados en puntos con el octavo lugar que es Atlante. Celaya con una victoria el sábado cuando reciban a Leones Negros de la UDG se meterían a Liguilla debido a que llegaría a 20 unidades y Alebrijes que es sexto con 19 puntos descansa esta jornada por lo que los brincarían y además Cimarrones y Correcaminos se enfrentarán por lo que cualquier resultado que resulte entre estos, Celaya subiría otra posición más es por ello que se metería a la Liguilla. De hecho si gana además de asegurar su pase podría incluso dependiendo de otros resultados terminar en la tercera posición. Para ello necesita ganar por diferencia de dos goles y que Cimarrones y Correcaminos empaten, que Atlante empate o pierda con Potros UAM, que Venados empate o pierda con Mineros de Zacatecas, que Dorados caiga ante San Luis y que Zacatepec pierda ante Tápico Madero. Este es el panorama que tiene para la última jornada el equipo dirigido por José Islas, que buscará clasificar y llegar lo más alto posible para poder tener en el juego de vuelta los cuartos de final en casa, si termina en tercero o cuarto o si no tendría que recibir el juego de ida en el Estadio Miguel Alemán Valdés. La clasificación o eliminación de los Toros de Celaya la podrás vivir este sábado a las 9 horas por TV4 en el canal 4.3.